Sonidos del Universo Desde Nueva York Deep and Underground, desde la Gran Manzana Nueva York Sonidosdeluniverso.com The Sounds of the Universe Superassist.com Sonidosdeluniverso desde el centro de Manhattan Con Superassist. Sonidosdeluniverso desde el centro de Manhattan 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 Gracias por ver el video. 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 Sonidos del universo desde Nueva York. Gracias por ver el video. Es nuestro álbum de la semana en los sonidos del universo. Radio live. Radio live. Radio live. Radio live. Sonidos del universo. Desde el universo desde Nueva York. Sonidos del universo. Desde el universo desde el centro de Manhattan. Con el universo. Sonidos del universo. Sonidos del universo. Radio live. 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 Gracias por ver el video. 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 Radio New York Club. Radio New York Club. Radio New York Club. Radio New York Club. Here we go. Radio New York Club. 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 Gracias por ver el video. 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 Desde New York City. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. This is the test of the emergency broadcast system. Sonidos del universo desde Nueva York. Gracias por ver el video. 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 Sonidos del universo. Desde el centro de Manhattan. Con Super Asis. Sonidos del universo. 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 Gracias por ver el video. 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 Sonidos del universo. Desde Nueva York. Can you... It's... Concentrate... Concentrate... It's... 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 Sonidos del universo desde Nueva York Cambiando el análisis racional por la provocación en el álbum Silence, el joven irlandés Modea, épicas puñaladas de sintetizador por un bajo muy muy amenazante. En el track Concentrate, atractiva combinación de arcos ácidos, nuestro álbum recomendado de la semana, Modea. El tecno moderno es exactamente lo que presenta el bohemio Xi'an en su sello Octopus Recordings. Está muy interesado por la entomología, la cosmología y la biología marina, pero también por su impacto social en esta generación rave. Encuentra el arte tecno inusual con el artista de vanguardia M. Fukuda, nacido en la ciudad de Ito City, en Japón. Una buena proyección hacia el futuro llamada Arrivederci. Y desde una perspectiva muy diferente para celebrar los 25 años de aniversario de la publicación Insane. Chancellor, el canciller del tecno, ha invitado a 12 maestros remezcladores para mostrarnos sin filtros la nueva teoría y la realidad del tecno actual. Nos sorprende este fresco, joven, directo remix de Jerome Baker, infatigable, insane. Sonidos del universo desde Nueva York. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 In the... Sonidos... Universo... A new... From the... From the... Universo... One... One... Una... Felicia... De... Universo... Para... DJs... Universo... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A nuestro artista de la semana. Sonidos del universo. Gracias por ver el video. Sonidos del universo. This is the New York City. The New York City. Sonidos del universo. Desde New York. The New York City. Potential. 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 The New York City. The New York City. The New York City. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonidosdeluniverso.com The Thames of the Universe Superasys.com Sonidosdeluniverso Desde el centro de Manhattan Con Superasys Potential Sonidosdeluniverso Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is a test of the emergency broadcast system. Radio DJ, one nation, one station. Sonidos del universo desde Nueva York. La artillería Red Kit. Congratulations, Markal. It's cherry on top. El puesto de avanzada. You're the mother of her, man. Come on, 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 man. Sonidos del universo.